Ahora estamos incorporando un test nuevo que es para controlar la pérdida de olfato, la anosmia. Va a estar por primera vez en la provincia, en este caso, implementado por el mismo personal de Policía de Seguridad Vial, que es el que lleva adelante el puesto donde se controla habitualmente DNU, todo tipo de documentación, y además ya se venía realizando desinfección y control de temperatura. Sumamos entonces ahora el control de anosmia. Igualmente, la decisión que se toma por el momento es realizar este tipo de test. El control de temperatura se le realiza a todos los conductores que ingresan desde Paraná hacia Santa Fe, lo mismo que el control de documentación. Pero en el caso de la anosmia, puntualmente, la vamos a hacer de manera aleatoria, teniendo como prioridad, por el momento, todo lo que tenga que ver con transporte de carga, transporte internacional, especialmente, y vehículos particulares también, según el origen y el destino. Entonces, nosotros sí o sí, en caso que haya temperatura o se detecte pérdida de olfato, activamos automáticamente el 0800, y luego continúa el protocolo de salud. La persona no va a poder continuar, por supuesto, hasta tanto el 0800 se expida.